Pues mire, al final la sensación que a mí me da es que Ciudadanos en esta región se ha plegado también directamente a todo lo que quiere hacer Emiliano García Paje y se han puesto a su disposición desde el primer momento. No me extraña ni la actitud de Emiliano García Paje ni la actitud de Ciudadanos, porque Ciudadanos, más que oposición, se ha convertido en un apéndice en esta región de Emiliano García Paje. Porque tengo que recordar que en esta región se gobierna en muchos ayuntamientos y en muchas capitales de provincia gracias al apoyo de Ciudadanos y además Ciudadanos ha formado parte del Gobierno con el Partido Socialista. Es decir, Ciudadanos no se puede desligar del Partido Socialista Obrero Español en esta región porque Ciudadanos es gobierno en muchos ayuntamientos y en muchos municipios con el Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, oposición no. Al final, el partido político que en esta región está haciendo oposición es el Partido Popular y Ciudadanos lo está poniendo muy fácil al Partido Socialista Obrero Español.